Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Si sacas una pistola no vayas a disparar Que yo me mando corriendo sin que tengas que tirar El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada siempre trato de pintar Por eso es que les quiero advertir Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Espacio Sonar Yo no soy guapo señores Si usted quiere le pregunta a Dolores Yo no soy guapo señores A mi no me gusta el pleito Yo no soy guapo señores Tenga cuidado mi amigo, no se vaya a equivocar Yo no soy guapo señores Porque después seguro le va a pesar Yo no soy guapo señores No me provoques más que evita de un problema Yo no soy guapo señores No le temo a la candela La candela no me quema ¡Quema! Espacio Sonar Oye no me tropieces chico No me tropieces Espacio Sonar Oye no soy guapo señores Oye no soy guapo señores Yo no soy guapú, señores Estoy tranquilo, no estoy enojado Yo no soy guapú, señores Yo no me gano peleas con golpes Yo no soy guapú, señores Si se evitan son mejores Espacio Sonoro A mí sale a mi contrario Yo no soy guapú, señores Donde el hombre se respeta Conmigo tú no te metas Ni pistola ni escopeta Yo no soy guapú, señores Espacio Sonoro Espacio Sonoro